¿Qué parámetros debemos solicitar en nuestra consulta al paciente diabético? Bueno, les voy a contar lo que escribimos o lo que recomendamos cuando escribimos el proceso asistencial simplificado de la diabetes en el paciente con enfermedad cardiovascular, lo que nosotros recomendábamos. Está claro que a todo paciente diabético cuando acude a la consulta hay que medirle la presión arterial, hay que pesarle y hay que medirle la cintura. Y respecto a qué parámetros analíticos, pues la hemoglobina glicosilada por lo menos cada seis meses o como mucho cada año hay que medírsela. Y luego fundamental el perfil lipídico al menos una vez en aquellos pacientes que estén bien controlados, más frecuentemente si no lo están, pruebas de función hepática, cociente albúmina creatinina para ver la presencia de proteínas o microalbuminuria en orina, creatinina sérica para ver la función renal y la hormona estimulante de tiroides en el paciente con diabetes tipo 1. Pero nosotros nos centraremos fundamentalmente en los pacientes con tipo 2. Recordar siempre la glicosilada y creatinina perfil lipídico. Yo creo que esto es fundamental, así como la microalbuminuria. ¿Y por qué tenemos que medir esto? Bueno, pues la presión arterial y los lípidos porque hasta tener los fármacos que hemos visto en otras cápsulas que reducen el riesgo de eventos cardiovasculares, hasta ese momento lo más eficaz para reducir los eventos cardiovasculares en el paciente diabético, como nos mostró el estudio Esteno, era controlar la presión arterial y controlar los lípidos. Estos son los dos factores que más beneficio aportan al paciente diabético. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que estos factores de riesgo lípidos y presión arterial están bien controlados y lo tenemos que medir en cada una de nuestras consultas.